2023 pasará a los registros de accidentes de tránsito como uno de los años que más tipo que más de estos tipos de incidentes tuvo. Lo peor de todo es que la mayoría de quienes fallecieron, por ejemplo, en motocicletas, eran jóvenes. No es fácil que te llamen en la madrugada para decirte que tu hijo murió. ¿A qué voy? José Pablo Ramírez Asofeifa tenía 19 años y un mundo de sueños e ilusiones. Anhelos que fueron truncados la madrugada del 9 de marzo del presente año, cuando la motocicleta que conducía derrapó provocándole la muerte tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Yo me enteré por medio de una llamada telefónica. Me habían llamado del Hospital San Juan, pero yo siempre dejo mi teléfono en silencio. Entonces llamaron a mi hija, que el teléfono de ella está en mi nombre. Y ella fue la que llamó para darme la noticia, pero ella sin que me dijera que mi hijo había tenido un accidente y que estaba fallecido. Yo ya sabía que a él le había pasado algo, porque mi corazón de madre nunca me engañó. Yo sentí que a mi hijo le había pasado algo. Hoy la madre de este joven lo recuerda con todo su amor. Mi hijo era un chico hermoso, de unos sentimientos muy lindos, un chico noble, colaborador, empático con los demás, trabajador. Él era barbero, se sacaba en esa rama. ¿Qué le puedo decir? Perdí a mi hijo y eso me devastó el alma y el corazón. En cuestión de tres meses se cumplirá el primer año de la muerte del joven, pero el dolor nunca acaba. Aquí soy una mamá que está dolida todavía por la pérdida de su hijo, a pesar de que ya pasaron casi nueve meses de la muerte de mi hijo. Se fortalece al sentir que su hijo ahora le acompaña desde el cielo. Yo perdí a un hijo, pero gané a un gran ángel, porque mi hijo era un hijo maravilloso, bueno, hermoso, simpático. O sea, amaba a sus sobrinitas, a sus hermanos, me amaba a mí. En 2018, en Costa Rica, hubo 206 motociclistas fallecidos, cifra que se incrementó para 2019 con 213. Se redujo en 2020, año de la pandemia, con 124. Repunte en 2021 con 166. Cifra récord en 2022 con 230. Hasta noviembre de 2023 se reportaban 221. Tantas muertes este 2023 en accidentes en motocicleta. Por eso incorporamos a don Carlos Herbera de Cruz Roja para que nos indique cuáles son las principales lesiones que se atienden en ese tipo de hechos. Sí, es importante que nosotros sepamos que esto que ven aquí es la coraza en un accidente. Si nosotros somos parte de la protección de la motocicleta, porque va a ser la carrocería parte de esta, entonces vamos a sufrir varias lesiones dependiendo de la situación que nos encontremos. Por ejemplo, si nos golpea un carro de lado, vamos a sufrir lesiones de golpes en la pierna, trilla peroné fracturas o en el fémur, donde vamos a llevar el impacto, y eso todavía nos tira hacia un lado, que podemos sufrir lesiones en cabeza y en tórax. ¿Qué pasa si nos golpea un camión alto, grande? Pues el golpe va a ser en tórax, eso nos va a complicar. De los 230 motociclistas fallecidos el año anterior, 216 eran hombres con edades entre los 19 y los 39 años. Sí, claro, porque lamentablemente tenemos muchas muertes en carretera, entre ellos son muchos motorizados, entonces se les hace el llamado nuevamente para que no abusen de la velocidad en las calles, que no consuman licor y estén detrás del volante, y en los que no tienen licencia, que se abstengan a manejar antes de que lleguen a sacar su licencia respectiva. San Carlos, Central Alajuela, Pocosí y Punta Arenas son los cantones con mayor incidencia. 2023 es el décimo año consecutivo en que la motocicleta es el vehículo con mayor mortalidad en nuestras calles. Gustavo Castro, Noticias Telediario.